Atención fanáticos de Le Luthier, el quinteto con 44 años de carrera vuelve a la calle Corrientes. Chiquilín, picarón y dame el coscorrón. Como siempre, Rosario fue el lugar elegido hace tres semanas para iniciar la gran rueda que mueve sus espectáculos. Y ahora llegan a la sala del Gran Rex para presentar Chist, su nueva antología. Te daré el coscorrón si me das el biberón. ¿Recuerdan a Manuel Darío? ¿Y el bolero de los celos? ¿O al rey enamorado? Bien, todas estas obras están de nuevo en escena. Aunque si nos permiten, aplaudimos especialmente el regreso de La Comisión, aquella inteligente y mordaz historia sobre dos políticos oficialistas que acuden a un músico para cambiar el himno nacional y así crear un mensaje subliminal que capte votos para la próxima elección. Hemos formado una comisión de mantenimiento y actualización permanente de la canción patria, la... Y hemos pensado en usted, yo les agradezco pero no tengo la formación necesaria. La verdad, soy bastante inepto. Por eso lo hemos elegido. ¿Cómo olvidarnos del maestro Mancha Caprini? Caballeros, acepto. Es un honor recibir en el baúl a Carlos Núñez Cortés. Y qué alegría poder tener este personaje y este señor que le damos la bienvenida al baúl, señor Carlos Núñez Cortés. ¿Cómo le va a usted? Mariel Bonnelli, la saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Aquí en mi casa disfrutando de una mañana soleadita, supongo que en La Plata también. Yo estoy en Buenos Aires y esperando, por supuesto, la función de esta noche que me toca. Bien, bien. Bueno, disfrutando de la casa, eso está bárbaro, como para cargar pilas para la función de la noche, en donde Chist ha hecho una selección de obras en donde repasan lo mejor de Un Encanto con Humor, Luterarias, Más Tropiero que Nunca, Bromato de Armonio, 20º aniversario. ¿Y cómo le llegó a la gente este compilado, digamos, que se fue estrenado el 4 de junio? Bueno, estrenamos el 13 de mayo en Rosario. Ah, en Rosario, claro. En Rosario, este espectáculo, que es una antología, nosotros le decimos la antología de los 44 años del grupo, que en una trayectoria tan prolongada en la historia como la nuestra, se acumulan enorme cantidad de canciones y de espectáculos y de números muy apreciados por la gente. Entonces, era inevitable que, después de un espectáculo como el de Luterapia, que fue el último que estrenamos, nos tomáramos un pequeño respiro y echáramos mano al baúl de los recuerdos y a las joyas de la abuela. Está bárbaro. Carlitos, ¿qué tal, Leandro? ¿Cómo estás, Leandro? Bien. ¿Cómo hay que decirte? ¿Ilustrísimo Carlitos? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, si estamos en una recepción en la Embajada Española, me corresponde el trato de su ilustrísima. Ah, ilustrísima. Su ilustrísima. Su, dijo su. Pero vamos a contarle a los oyentes por qué, Leandro. Claro, porque los caballeros estos insolentes... ¿Por qué? ...han sido nombrados por la orden de Isabel la Católica. Es como pueden ir a cosas, a charlar con el rey, tomar mate con la reina, son realmente... Qué fantástico, toma mate la reina, bueno, pero se la lleva a Carlos. Nosotros dijimos en esa oportunidad, porque vino la vicepresidenta del gobierno a darnos la investidura. Entonces nosotros dijimos, nobleza obliga, como decimos en Argentina, si ellos nos dan el premio, la condecoración de Isabel la Católica, nosotros le dimos al rey un premio más tropico. Muy bien, excelente. Por supuesto, sí. No sé quién estaba más contento. Yo creo que el premio de ellos, la condecoración de ellos es de mayor jerarquía. Sí, papá. No sé, no sé, no cualquiera. Deben ser los únicos argentinos que tienen tal reconocimiento. No sé, vos me sabrás decir. La verdad que sí, porque en realidad uno busca la gente que fue condecorada y son muy poquitos. Y este año hemos tenido también un alegrón inmenso, supongo que vos lo recordás, Leandro, también, que fuimos nominados para el premio Príncipe de Asturias. Sí, pero ya son como los Balvin de ustedes, el Príncipe de Asturias. Sí, como el Nobel de Borges. Claro, ya como, no sé si es la tercera o la cuarta vez que los nominan. La tercera vez que son nominados al Príncipe de Asturias. Pero claro, el Príncipe de Asturias también es un premio a la calidad de la producción literaria o artística. Que bueno, si alguna vez lo recibimos, lloraremos de emoción. Pero hay mucha gente en el mundo que hace trabajos absolutamente espectaculares. Hay que tener paciencia. Aparte es muy gracioso porque se enteran el miércoles que están nominados y se enteran el jueves que lo ganó otro. Y bueno, bueno, pero hay que tener paciencia, ya va a llegar. Es una alegría muy, muy breve. Pero sí, ya los... Es anual, ¿no? ¿Es cómo? ¿Es anual lo de los...? Sí, es una... Sí, creo que los últimos tres años están fijos los tipos ahí. Lo da el Príncipe, el Príncipe Felipe, en una ceremonia muy formal y muy hermosa que se hace en un palacio de Oviedo, de Asturias, en el norte de España. Y se premian a varias categorías, ¿no? Pero bueno, hay una que es el Príncipe de Asturias de las Artes. Ahí está. Que es la que nosotros siempre andamos arañando, a ver si alguna... Ya va a llegar, ya va a llegar. Carlos, te hago una consulta, porque que a esta altura de sus carreras vuelvan a hacer una antología, ¿significa que de a poco están anunciando así una despedida definitiva, Leroutier? Mirá, yo no diría que esto tenga que ver con una despedida. Esto simplemente tiene que ver con que, como te decía... Una antología es un cambio de aceite, por lo general, Leroutier. Claro, sí, sí, que entramos en boxes. Ah, bien, bien. O sea que puede haber para rato, Leroutier. Yo creo que sí, mientras el cuerpo siga aguantando y qué sé yo, pero fíjate que nos estamos acercando a casi los 70 años. Yo no sé si es una edad ya para jubilarse. ¿Te dan los aportes? Depende de la profesión. Por supuesto, naturalmente. Mucha gente no quiere que se jubilen. Ustedes no tienen jubilación. Esto, muchachos, ustedes ya tienen la agenda hasta el 2014. Claro, tenemos agenda hasta el 2014 porque, por ejemplo, Luterapia, que es el espectáculo anterior a Chist, todavía no se estrenó en España. Y nosotros, cuando vamos a España, hacemos giras de casi tres años con el espectáculo. O sea que en el 2014 va a ser Luterapia y en el 2014 estrenaremos Chist allá. Yo no sé, me espera una tumba en el país de mis abuelos. No, no, por favor. No, Calita, dejáte de hinchar porque yo quiero seguir viendo a Leroutier para rato. No le digas así. Soy el primer interesado. Es fantástico. Ojalá, ojalá. ¿Hasta cuándo van a estar en el REX? En el REX vamos a estar hasta los primeros días de septiembre. Después nos toca una pequeña gira por Córdoba. Creo que vamos a estar una semana allá. Y después ya sí salimos para España que tenemos que hacer un mes de actuaciones en toda Andalucía, en Granada, Córdoba, Sevilla, Murcia y demás. Sí, Carlitos de la Plata, vengan, no sean... Sí, quedan 60 kilómetros, no están tan lejos. Te quedás en casa cualquier cosa. Estamos cerquitos, sí, sí, estamos... Te damos alojamiento. ...de la Plata, sí. Yo quiero contar que yo soy un fanático de ir a trabajar a La Plata. Bien. Que no solamente tengo a mí... Él se queda. Sino que yo me quedo en La Plata cuando voy, por ejemplo, todo un fin de semana. Mis compañeros, por lo general, van y vienen. Pero yo ya tengo un hotelito ahí, me gusta ir al parque a la mañana, después, bien tempranito. Me hago mi visita anual al Museo de Ciclas Naturales, que me fascina. Bien. Sí. Y llama por teléfonos amigos. Después Leandro... Leandro... Lea, vení. Muchas gruelitas comidas con Leandro de Becci, así que... Bien, bien. Bueno, ¿y tienen pensado hacer alguna función aquí en el Coliseo? En el argentino creo que fue la última vez, ¿no? En el argentino fue la última vez. Con Luterapia. Exactamente, sí. Sí, por supuesto que iremos con Chis, naturalmente. Bueno, creo que va a ser para el año que viene, recién. Carlitos, última pregunta. Tengo muchos amigos que quieren ver ya el DVD de Luterapia. ¿Cuándo sale eso? El DVD de Luterapia tuvo un problema justo antes de empezar la replicación, que hubo un problema en la compresión de la imagen, no sé qué, y resulta que se estropeó ese proceso, con lo cual hubo que volver a una instancia anterior. En definitiva, calculamos que para el Día del Padre o una semanita más, están en la calle ya los DVD de Luterapia. Genial. Le hacemos a papá, quien quiera regalar, le ponemos vale por un DVD y a la semana siguiente vamos a comprarlo. Lo va a tener, creo que es el 16 de junio, ¿no? El Día del Padre, si no me equivoco. Sí, el 18 me parece que es el domingo. Sí, el 19 de junio, la semana próxima. Antes de la bandera creo que viene Luterapia. Bien, excelente, excelente. Carlitos, millones de gracias, se nos va el programa, pero bueno, en algún otro momento estaremos charlando más acerca de todo esto que es una magia increíble que tiene Lerutien. Muchísimas gracias por haber encontrado el baúl y haberte quedado aquí. Gracias Carlitos por todo. Gracias Carlos Núñez Cortés, este integrante de Lerutia que queríamos. Queríamos sacar el gusto de charlar con él y lo tuvimos aquí en el baúl.